Ahora se produce información de último minuto en la Fiscalía General de la República. Vamos a verlo. Gracias, señor presidente. Tenga una visión clara del alcance de la lucha de esta institución básica y fundamental para la democracia venezolana que ha, con los años, con el tiempo, ido creciendo de una manera realmente formidable, sostenida, con mucho sacrificio, con mucho trabajo constante, permanente, con mucha creatividad. Con mucho, yo diría también, seguimiento y control de lo que implica el desarrollo de un tema tan complicadísimo como es el de luchar, el de combatir los ilícitos penales en las diversas maneras en las que se va desarrollando. Y que hemos visto como, a partir de los últimos años, las últimas décadas, ha ido mutando de una manera tal en donde, lamentablemente, se ha pretendido que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, en vez de soñar, en vez de estudiar, en vez de compartir, que es el deber ser y es lo que va a ocurrir siempre. Porque esa es la meta de vencer, que esto ocurra, que el niño, que el joven, sueñe, estudie, lea, crea. Y que aquellos que pretenden impedir que eso pase, obviamente, por un lado, sean severamente sancionados, de forma implacable. Pero, obviamente, también tenemos que buscar la manera en Venezuela, donde trabajamos nosotros, de prevenir, de prevenir todo aquel ataque que menoscabe la integridad de los más indefensos, como son, repito, los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, ustedes saben que esta fecha sirve para rendir un balance global, integral, indivisible, de nuestra gestión por la defensa de la justicia y los derechos humanos. Y las cifras realmente son sorprendentes en lo positivo, en lo creativo, en lo fundacional. Para que seamos ejemplo de dignidad a nuestros jóvenes y a todos los habitantes de esta patria venezolana. Recordemos que este día, o sea, el día del Ministerio Público, fue instaurado en nuestro país por decreto, el 24 de noviembre de 1969. Se eligió esa fecha porque corresponde al Día Internacional Interamericano, el Día Interamericano del Ministerio Público. Establecido en 1954, por el primer Congreso Interamericano del Ministerio Público, celebrado en Sao Paulo. Y a partir de allí, pues, se tomó esta fecha como referente para ello. En tal sentido, yo quiero destacar que desde nuestra llegada al Ministerio Público, hemos realizado más de 3.679.000 actuaciones. Calculen lo que implica eso en horas de trabajo, incluso en la peor época de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Esta institución, yo creo que fue de las pocas en el país que trabajó diariamente. Incluso quien les habla, semanalmente rendía cuenta, balance de las actividades que veníamos realizando en combate, repito, al delito. Casi 4 millones de actuaciones. Eso realmente es una cifra sorprendente. Y eso incluye 1.045.226 actos conclusivos. Eso significa resultado. Un acto conclusivo es un resultado final de un trabajo. De los cuales 295.913 corresponden a acusaciones presentadas. En este lapso se han realizado también 796.681 imputaciones. Eso implica, obviamente, judicializar a quienes, al margen de la ley, atentan contra la vida o la propiedad de los venezolanos y las venezolanas. En materia de corrupción, hemos develado en estos 5 años 26 tramas de corrupción de la industria petrolera. Y se han procesado 194 involucrados. En estos casos hemos logrado la condena ya con sentencia definitiva. La depuración del Ministerio Público de alto impacto. Lamentablemente, funcionarios que no han entendido lo que significa pertenecer a esta institución en esta época célebre, de gran trascendencia para todos nosotros. Bueno, lamentablemente, hemos tenido que proceder en contra de ellos. Y en este sentido, quiero destacar que hasta la fecha tenemos 339 fiscales del Ministerio Público procesados. Entre ellos, lamentablemente, 5 exfiscales superiores de diversos estados. Resultando hasta la fecha 38 de ellos condenados. Tenemos una cifra que es también modélica. Porque aquí se puede hablar mucho. Hay gente que habla por hablar. ¿Y usted qué hace? Pregunto yo. ¿De qué tanto habla? ¿Usted qué hace? Porque es como un deporte. Hablar grama, por ahí, de quien sea y de lo que fuese. Pero, por lo menos aquí, aparte de lo que hacemos, afuera, aguas adentro, también es un combate diario. Y parte de eso, y no por nada casual, son las aproximadamente 50 circulares que hemos producido para que haya una orientación correcta en cómo debe manejarse esta institución. Igualmente, quiero destacar que hemos presentado, en relación al tema de la corrupción, 15.390 imputaciones y 5.757 acusaciones para un total de 694 personas condenadas. En otra orden, en un tema para mí trascendental, porque es vital en función de lo que ha sido mi lucha histórica a partir de los años 70. Concretamente, en el año 77, que ingresé al primer Comité de Defensa de Derechos Humanos, ya en mi ciudad natal del Tigre, estado al Suátegui. Me refiero a un tema que siempre va a ser el norte de nuestra actuación, la defensa de los derechos humanos. En este sentido, en esta materia, desde nuestra llegada al Ministerio Público, se han imputado a 1.460 funcionarios de seguridad del Estado y 60 colaboradores, para un total de 1.520 imputados. Han sido acusados 1.617 funcionarios y 81 civiles colaboradores, para un total de 1.698 acusados. Esto es el resultado de una lucha diaria sistemática en contra de quienes, al margen de la ley, utilizando uniformes, patrullas, insignias, armamentos, pertenecientes al Estado venezolano, lamentablemente desvían su camino y cometen este tipo de delitos en contra de la persona humana. Y en tal sentido hemos acusado a 1.617 funcionarios y 81 civiles colaboradores, para un total de 1.698 acusados. Hemos privado de libertad a 771 agentes del Estado, que lamentablemente, repito, se han colocado al margen de su institución. 771, y 39 colaboradores, para un total de 810 privados de libertad. Y hemos logrado algo muy importante, cada día aumenta la cifra, y eso implica que hay una, yo diría una lucha permanente en contra del retardo procesal. En esta materia, hemos logrado 362 sentencias condenatorias en estos últimos 5 años, en contra de agentes del Estado que lamentablemente cometieron violaciones a la dignidad humana. Es una lucha también clave para la paz republicana, que es el combate a la droga. Hasta esta fecha hemos presentado 21.511 acusaciones y 31.965 imputaciones, quedando privados de libertad 8.160 personas por el delito del tráfico de droga. Ahora, nosotros no vamos a permitir en Venezuela, el Estado venezolano en su conjunto, no va a permitir que nuestro país sea utilizado como un territorio, sea de tránsito, sea lo que fuese, por los grandes carteles que particularmente desde Colombia, pretenden, repito, utilizar nuestro territorio para que lamentablemente se haga este daño incalculable a la juventud y a la sociedad, no solo venezolana, sino también fuera de nuestra frontera. Quiero destacar que hemos logrado igualmente 9.377 sentencias condenatorias en contra de quienes han cometido el delito de traficar drogas. A la fecha, las autoridades venezolanas, en su conjunto, han incautado 224.4 toneladas de drogas ilícitas, entre ellos 171.2 toneladas de cocaína y 52.2 toneladas de marihuana en los últimos cinco años. Una parte también clave en nuestro trabajo, la lucha en defensa de la mujer, la integridad de la mujer en su aspecto absoluto, no solamente psicológico, sino en su integridad, como ser también vulnerable. Desde agosto del año 2017 hemos otorgado 322.456 medidas de protección a mujeres en riesgo. ¿Para qué? Para evitar que puedan ser víctimas de hechos punibles que coloquen en peligro y riesgo su integridad física y psicológica. Una cifra sumamente importante. Igualmente hemos presentado 48.019 imputaciones y 33.564 acusaciones contra sujetos que han atentado en contra de la integridad de nuestras mujeres. En lo que respecta a los femicidios, hemos contabilizado 1.201 casos entre femicidios consumados y frustrados. Por lo que se presentaron 1.191 acusaciones, se imputaron a 1.081 femicidas y se logró la condena de 443 victimarios. Sujetos repudiables, reprochables que merecen todo el castigo que nuestra legislación en ello establece. En el tema de homicidios, importantes cifras reveladoras del combate que hemos hecho contra quienes atentan, nada más y nada menos que contra la vida del ser humano. Quiero resaltar que un poco más de 5 años de gestión hemos logrado, además de las condenas por femicidio, 2.423 condenas por el delito de homicidio. Recordemos que el femicidio es un delito que, tipificado por ser, digamos, realizado en contra de una mujer por razones de género, ¿verdad? Culmina, lamentablemente, con un homicidio que pudiera ser, como lo dije, ya consumado o en grado de frustración. Pero aparte de esto, estoy agregando, que ya no es por motivos de género, repito, porque muchas veces se coloca, y eso quiero aclararlo rápidamente, lamentablemente, supóngase usted en la vía pública ocurre un tiroteo, un robo, una situación irregular con armas de fuego y fallece una mujer. Por ser un hecho que no tuvo como principio la motivación de ser un delito producto del género, por una situación, vamos a ponerla más coloquial, de celos de una pareja, de revancha, de venganza, etc., por motivos sentimentales o lo que fuere. Eso no puede tipificarse de homicidio, a pesar de que la persona, lamentablemente fallecida, haya sido mujer. Muchas veces se ha querido agrandar las cifras, y eso lo hemos aclarado, con el tema de los femicidios, colocando estas cifras que estoy aquí mencionando. O sea, homicidios que han ocurrido, que es un delito común, en contra, en este caso, supóngase usted, en medio de un robo, de un atraco, de un asalto, donde fallezca una mujer. Entonces, allí, y valga la acotación, resaltamos que, además de las condenas logradas por femicidio, hemos logrado 2.423 condenas por el delito de homicidio contra hombres, mujeres, jóvenes, etc. Quiero destacar, por ejemplo, la condena a 30 años de prisión lograda en Huarico contra los delincuentes César Martínez y Abdul Ali, por los delitos de sicariato y asociación para delinquir, por perpetrar el homicidio del ciudadano Leomar Gil, gerente de PDV Sagaz Comunal. También se logró la condena a 30 años, es la máxima pena que establece la legislación venezolana, contra los ciudadanos John García y César Pérez, por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivo fútil, por dar muerte en el Estado, Barinas a los ciudadanos Jorge García y Betsy Calderón. Bien importante este tema para todos porque si algo tenemos que preservar es la vida, la integridad física de todos los seres humanos de nuestra tierra. Quiero destacar algo muy importante para nuestra, vamos a decir, gestión. Las campañas que hemos emprendido, que tienen un carácter estructural, no es nada casual, no es nada accidental, como son, por ejemplo, las campañas contra el acoso escolar. El balance es bien positivo. Hemos realizado 482 actividades en 210 centros educativos públicos y privados con una participación de 14.036 estudiantes, docentes, padres, madres y representantes para alertar sobre este fagelo que lamentablemente cuando ocurre tiene consecuencias nefastas como la de la deserción escolar de quien ha sido víctima de ello o lo más grave, muchas veces la inducción al suicidio de la persona que ha sido víctima de ese acoso escolar. En tal sentido, respecto a los casos de acoso escolar en el periodo comprendido entre enero y noviembre del año 2022, es decir, en lo que va de este año, se han registrado en todo el territorio nacional un total de 341 casos, de los cuales destacan como un delito de mayor incidencia la de lesiones, 207 casos, amenazas, 34 casos, hostigamiento, 30 casos y riñas, 28 casos. 138 adolescentes han sido imputados y 65 acusados, obteniéndose 11 condenas contra estas personas. Y una de las campañas con las cuales hemos logrado unir más a la familia venezolana es la campaña que hemos creado con el nombre de Pedofilias Crimen. Obviamente preocupados por la violencia, por la agresión sexual que se comete contra niños, niñas y adolescentes, hemos iniciado apenas comenzó el periodo escolar en el mes de septiembre la campaña nacional Pedofilias Crimen como estrategia dirigida a prevenir estos repugnantes delitos. La campaña implica un conjunto de actividades preventivas en todo el territorio nacional tales como talleres en los centros educativos para estudiantes y la comunidad educativa, foros, seminarios para la población en general, elaboración de murales, actividades de calle, publicaciones en las redes sociales. A la fecha se han realizado 260 actividades formativas y de sensibilización en todos los estados del país con la participación de 13.175 personas entre estudiantes, docentes, padres, madres y representantes. Asimismo, se han visitado 208 centros escolares y se han distribuido material informativo a 12.500 personas aproximadamente. Esta es una campaña formidable, de gran impacto, que no puede cesar. Independientemente que estemos o no en periodo escolar, la instrucción que he dado a todo nuestro personal distribuido en todo el territorio nacional es que estas campañas deben ser permanentes, preventivas, hay que educar en esta materia. A nosotros jamás nos van a encontrar de lado de quienes pretendiendo tener entre comillas, entre comillas, ideologías de, vamos a decir, de globalización disfrazadas bajo el manto del progreso. Dígame usted qué es eso, del progreso. Entonces proponen que si el matrimonio infantil un niño, una niña de 8, 9, 10 años, 11 años, entonces, bueno, si le gustó, no sé, el profesor, la profesora, un instructor, y él también, entonces hay un consenso, bueno, se casan. ¿Qué es eso? ¿Quién puede entender en su sano juicio eso? Eso es una aberración, porque a esa edad nadie tiene conciencia para un reto tan realmente fuerte que implica madurez emocional, psíquica, física, como es la convivencia con una pareja, un matrimonio. Si los adultos, imagínense, en edad madura se divorcian, ¿cómo será eso de que un matrimonio infantil? Y ustedes pueden investigar y verán que lo que estoy aquí diciendo es real. Incluso hay una manera muy sutil de llevar eso en imágenes que uno va viendo poco a poco. Así fue en épocas pasadas para querer normalizar el tema del consumo de droga. Ahora lo están haciendo con la pedofilia, con este tipo de propuestas, como la que pudimos también oír, realmente asqueado, de una ministra en España que dijo que los derechos humanos de los niños también tenían un sentido de carácter sexual. O sea, que los niños tenían derechos sexuales. ¿Dónde se había escuchado algo así? Y ella no lo dice aisladamente, ella lo dice porque es que hay muchos diciendo lo mismo. O sea, ahora entonces los niños tienen derechos sexuales para, si tienen consentimiento, según dice ella, de tener las relaciones sexuales con un adulto, entonces, bueno, bien, ya ahí no es una violación, ya no es un acto de pedofilia, ya no es pederastra el que lo hace. No, porque el niño o la niña está consensuado a hacerlo. Mentira. Un niño o una niña, incluso por un caramelo, por un helado, un adulto puede engañarlo y destruirle la vida para siempre. No podemos aceptar, ni siquiera en juego, este tipo de discurso. Y si hay que dar el debate, se dará, con quien sea. Mira, así se escuden en unas falsas ideologías que es la mutación, más bien, yo diría, de ritos medievales que llevaron en su época a acabar con parte de la antigua civilización. Entonces ya no hay que hacer guerras y lanzar bombas, no, ahora hay que meterle a la gente este tipo de aberraciones desde niños y niñas y jóvenes para acabar con el núcleo de la sociedad y la civilización que es la familia tal como ha sido concebida. Entonces no podemos nosotros acá en Venezuela y el Ministerio Público coloca un paso adelante para hacer todas las propuestas de rigor para que más bien los que atenten contra los niños, niñas y adolescentes sean implacablemente y severamente sancionados y castigados. No aplaudidos porque supuestamente vaya a decir, no, es que el niño o la niña quiso, está conmigo. No, señor. Usted es un pedrastra, un pedófilo, un criminal que merece todo el castigo, todo el peso de la ley. Y en ese sentido quiero destacar que en el periodo de enero a noviembre del año 2022 se han registrado en todo el territorio nacional un total de mil cuatrocientos noventa y cuatro casos por el delito de abuso sexual a niños y niñas y adolescentes. Y en este sentido ya ustedes han visto lo que el Ministerio Público ha adelantado. Nosotros allí aplicamos una en las imputaciones y acusaciones una pluralidad de delitos ¿para qué? Para que haya la máxima pena. Así el acto haya sido supuestamente sin haberse consumado solamente actos lascivos eso debe generar de 15 a 20 años de cárcel y se ha sido consumado a 30. En tal sentido queremos abrir un debate sobre esta materia en vista del aumento a escala global a escala mundial estoy pensando no solo en Venezuela sino lo que está pasando como fenómeno en el mundo entero sobre este tema la aberración que está utilizándose para con supuestos sesgos ideológicos falsos acabar simplemente con la sociedad tal como ha sido concebida. Yo creo que hemos estamos en el camino correcto al decidir impulsar medidas para sancionar con mayor dureza estos crímenes atroces aparte de lo que hemos dicho anteriormente las charlas los foros y ustedes vieron miles y miles en todo el territorio nacional en tal sentido estamos elaborando una propuesta de reforma de la LOPNA que está centrada fundamentalmente en la actualización de los delitos de naturaleza sexual perpetrados contra niños niñas y adolescentes entre otros aspectos esta reforma incluiría un aumento de las penas de los delitos de explotación sexual y abuso sexual a niños niñas y adolescentes así como de los delitos de difusión o exhibición de material pornográfico y exhibición de pornografía de niños niñas y adolescentes previsto en la ley especial contra los delitos informáticos porque se utiliza ahora este tipo de tecnología las redes para promover y promocionar algo dantesco la pornografía infantil que cosa más asquerosa que esa puede haber nosotros hemos desmantelado fíjense me ha llamado la atención lo que está pasando en el estado Lara pero en el último año hemos desmantelado tres bandas que se han dedicado al fetish crush animal asociado a la pornografía infantil son es el uso de mujeres jóvenes las cuales las colocan con lencería supuesta presuntamente atractiva para que utilizando la modalidad de aplastamiento van matando poco a poco a pequeñas aves pequeñas mascotas bebés supóngase perros gatos conejos mientras otro demente los va grabando y entonces el video lo comercializan en el exterior donde va ocurriendo hechos como los que estoy aquí describiendo se colocan supóngase un tacón y van pateando al perro al gatito al conejito y luego con el tacón le aplastan nada más y nada menos que la cabeza y eso todo es grabado filmado y vendido al mejor postor tres bandas hemos desmantelado en Lara la más reciente hace apenas dos días donde estaba vinculada esa banda a familiares que ustedes vieron el video que se viralizó donde cuatro monstruos someten a un niño de siete años y lo van agrediendo sexualmente y casi lo asfixian eso también ocurrió en Barquisimeto Estado Lara y en este sentido esta banda a la cual estoy refiriéndome algunos de sus participantes son primos de aquellas señoras que están ahora en Colombia y estamos solicitando alerta roja de Interpol para que sean devueltas a nuestro país y sometidas al mayor peso de la ley entonces esta banda recientemente desmantelada en Barquisimeto hacía el fetish cruce animal es decir la muerte de animales vía repito con el uso de mujeres para ellos de adultos y también a la vez hacían pornografía infantil contra ellos que puede haber mínimo 30 años de cárcel en tal sentido quiero destacar este tema importantísimo la exhibición de material pornográfico y exhibición pornográfica de niños niñas adolescentes previsto en la ley especial contra los delitos informáticos debe ser reformada para que la sanción sea el doble de lo que hoy se conoce igualmente en esto en esta propuesta de reforma de la logna que estamos preparando establecemos un agravante para los delitos atroces que establecerá que los casos que así se consideren se consideren condenar por el límite máximo de la pena atribuida al delito por el que se acusa al presunto victimario es decir lograr la máxima pena de 30 años sin que haya beneficios procesales un monstruo de esto no merece ningún beneficio procesal y yo me permito de esta manera incluso abrir un debate yo creo que es importante el momento en relación a las penas máximas aplicables en el país pienso que es el momento de revisar algunos artículos sobre delitos expresamente graves gravísimos que merecerían una pena superior a los 30 años de prisión yo incluiría en esos delitos atroces obviamente aparte del homicidio del femicidio el atentado contra los niños niñas y adolescentes la pedofilia abramos ese debate si es posible enmendar algún artículo de la constitución de la república bolivariana de venezuela y en su defecto de manera consecutiva algunos artículos del código orgánico procesal penal que se abra el debate porque de pronto un monstruo de esto como comete esta fechoría a los 20 21 años y bueno a los 50 está en la calle yo creo que el debate es necesario pensando siempre en los derechos humanos de las víctimas totalmente desamparadas indefensas a manos de personas totalmente transculturizadas porque la identidad del venezolano es otra la identidad del venezolano es amante del folclor de su gastronomía de su cultura de su territorialidad si es oriental si es maracucho si es central etcétera eso es la identidad del venezolano no este tipo de aberraciones que nos quieren imponer créanme que yo tengo esa idea totalmente convencida nos la quieren imponer para oprimirnos de una manera más fácil y nosotros no podemos darle chance al enemigo de lograr ese objetivo así que entendemos que para ello debería realizarse una enmienda del artículo 44 de la constitución específicamente su numeral 3 bueno es un debate repito yo estoy hablando de abrir ese debate en la opinión pública porque incluso lo recientemente ocurrido ha unido al país en esa sola voz que no haya impunidad absoluta ningún tipo de impunidad sino máxima sanción contra este tipo de averrado igualmente ya para terminar quiero destacar un tema clave en nuestra campaña la droga destruye tu familia en el marco de la campaña la droga destruye tu familia desde el mes de septiembre han sido realizadas 88 charlas y conversatorios preventivos en diversas escuelas y comunidades del país abordando a más de 3.225 niños niñas adolescentes educadores se han efectuado 39 actividades de calle conscientes en la entrega de material informativo a los hijos de la campaña logrando abordar más de 5.871 ciudadanos debemos destacar que el 23 de noviembre durante una de las actividades programadas en una unidad educativa privada en la región capital con participación del personal del ministerio público y de la dirección nacional antidrogas de la PNB se detectó en un baño del plantel un estuche contentivo de droga sintética el llamado polvo rosa presunto tutsi ahora lo pintan de colores igual eso es una droga nefasta que recreativo puede tener tutsi una cocaína rosada el cual presuntamente fue arrojado por un estudiante un polo identificar al momento el abordaje por lo que se dio inicio una investigación penal con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades este plantel ubicado en los magallanes de Catia se imparte educación desde preescolar hasta quinto año de bachillerato en tal sentido eso de que las drogas recreativas de que en vez de jugar picha decíamos nosotros metra o pelota en el recreo en algunos países del mundo se meten los niños un tabaquito de marihuana teniendo 10, 11 y 12 años eso existe y llegan a la casa literalmente hediondos a marihuana a humo de marihuana a eso lo que pretenden algunos traer a Venezuela pues no lo vamos a aceptar eso de las drogas recreativas es repito una mascarada un disfraz para la legalización de la droga que termina destruyendo la familia produciendo deserción escolar que no quieran ir a la universidad que no quieran trabajar que no les importe leer un libro leer un libro bueno eso que es eso escribir un poema un ensayo una carta una noviecita no chico yo le invito a que se meta un tuxi conmigo en una fiesta de reggaetón donde todas las letras son impresionantemente atroces donde quedó las letras de Bob Dylan premio nobel de literatura al lado de de las de estos pseudo músicos que lo que incitan es simplemente a la pedofilia al femicidio a la infidelidad a la destrucción del amor y de la sociedad hasta por allí por eso dije que es un fenómeno transcultural donde se utilizan todas las herramientas la música las películas las series las redes sociales para penetrar con el tema de la pornografía el atentado a los niños la droga y finalmente para que hace falta lanzar una bomba atómica una guerra allá por esa vía quisieran ellos entonces que se replicaran las llamadas ciudades zombies ya ustedes saben dónde están ubicadas en Estados Unidos muchas de las los hemos visto por videos espantosos gente que ya son desechos sociales producto de qué del consumo de la droga que empieza siendo recreativa y termina siendo qué lo que ellos quieren una adicción brutal para acabar con la vida humana más bien nosotros estamos en la onda de la defensa del ambiente de los niños de las niñas de la mujer de los ancianos de la vida humana y por eso hemos querido el día de hoy en el marco del 53 aniversario y tenemos imágenes de apoyo muy importantes ya para terminar esta importante alocución celebrando los 53 aniversarios del ministerio público podemos ver cómo hemos querido hacer esta gran jornada que le hemos dado el nombre de no al maltrato animal en la celebración del 53 aniversario del ministerio público como ustedes pueden observar en pantalla estamos haciendo atención veterinaria integral con consultas gratuitas vacunación antibárrica desparasitación corte de uña limpieza de oído baño garrapaticida adopción de gatos zona tatú taller de obediencia básica canina taller de alimentación alternativa para perros y gatos a cargo de Nevado Gourmet feria animalista con venta de productos para animales de compañía con emprendedores del programa Animal Emprende esterilización de perros y gatos las cuales están avaladas por el plan nacional de esterilización de la misión Nevado realmente increíble muy llamativo de muchísimo apoyo de la gente que vino de manera espontánea apenas se enteraron de esta actividad en frente de nuestra sede central acá en la avenida México frente a Parque Carabobo ahí pueden observar ustedes como nosotros en defensa de la vida porque nunca olvidemos esto una mascota un animal es un ser vivo por lo tanto merece respeto a su dignidad como tal como ser viviente y este es el aporte que estamos haciendo hoy nosotros en Ministerio Público para enaltecer la vida de todos nosotros así que muchas gracias felicitaciones por este 53 aniversario un aplauso para todos ustedes y sigamos luchando y venciendo por la justicia y los derechos humanos muchas gracias 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 aplausos gracias ¡Gracias!